Hola a todos y todas. Mirad, vamos a hacer un regalo a una chica y la vamos a poner un lacito en la caja. He cogido una caja que tenía por ahí y le vamos a poner un trozo de goma eva, tapando unas letras que tiene ahí debajo y la decoramos así, ya que la caja es negra, pues nos va a quedar muy vistosa, nos va a quedar muy fina. Ahí cortamos y lo ponemos alrededor de toda la tapa. Ahora vamos a hacer un lazo y vamos a hacer la plantilla. Tenemos 14 por 3,5 por un lado y 8 por 3,5, pero yo he puesto 9 para que sobresalga un poquito más. El largo, el de 14, le doblamos a la mitad. Vamos a poner esto porque como también el fondo es blanco, ponemos esto amarillo para que se vea mejor. Entonces, le hemos doblado a la mitad y ahora le volvemos a doblar, marcamos bien y le volvemos a doblar a la mitad. Hacemos la marca, que esto es para que se marquen los medios. Ahora le abrimos y a la larga le volvemos a doblar por la mitad para que se marque el otro medio. Ahora le abrimos y como ya tiene marcado el medio, vamos a hacer una marca con el boli a medio centímetro desde el medio para abajo y a medio centímetro desde el medio para arriba. Esto es porque ahora le doblamos otra vez y le vamos a hacer la forma que es la que va a tener el lazo. Llegamos desde esa esquinita hasta la marca que hemos hecho, así, y ahora recortamos. Recortamos esa forma y doblamos para recortar la otra mitad y que nos quede exacto. Podemos marcar con el boli o cortar directamente. Cortamos la otra parte para que nos queden los dos lados iguales. Y esto es lo que nos tiene que quedar en el lazo de arriba. Ahora en el lazo de abajo le doblamos a la mitad una vez solo y a la larga otra vez. Ahora le abrimos, ya está marcado el medio, y con el otro lazo que tenemos le vamos a colocar donde está doblado, está lo estrecho, lo que está doblado está lo estrecho del lazo, y hacemos las dos marcas para recortar por ahí, y el de abajo nos queda con la misma forma que el que vamos a poner arriba. Hacemos lo mismo que en el otro, doblamos y recortamos igual que es la otra mitad. Entonces, ahora ya tenemos las dos partes del lazo. Bueno, aquí vamos a marcar a medio centímetro más o menos, y es para que tenga pico la parte de abajo del lazo. Le recortamos a medio centímetro más o menos, y ahora sí ya tenemos el lazo completo. Le pasamos a goma eva. Hacemos la forma del rosa, en la parte de abajo va a ir un rosa fusia, y en la de arriba va a ir en blanco. Ahora ya pegamos el blanco, esa parte hasta la mitad, y la otra igual, hasta la mitad. Ahora en el de abajo damos un poco de silicona y pegamos el lacito blanco. Ahora damos ahí para poner la tira que rodea el lazo. Esa tira tiene menos de medio centímetro, un poquitín solo. Le rodeamos y cortamos. Así nos queda el lacito. Y le vamos a poner ahí en el centro. Le podéis poner a un lado, a otro, podéis poner dos, pero yo le voy a poner en el medio. Le pegamos ahí en el medio, en el centro de la caja. Y nos queda muy bonito, muy finito, muy elegante. Le vamos a poner dos piedrecitas para decorar un poquito más. Ahí le damos para poner otra. Ahí elegís también si queréis una bola redonda, blanca, o las chiquititas de colores. Eso ya a gustos. Y así nos queda de chulo. Y ahora vamos a abrir donde viene el regalo. Que claro, esta caja es bastante fea. Entonces por eso se lo vamos a poner en otra caja. Vamos a ver cómo viene. Como siempre sobra mucho, porque siempre viene muy grande la caja para lo que es el interior. Entonces aquí viene con unas pajitas incluidas de papel. Y esos son los pendientes, que son muy finos. Son muy chulillos. Mirad. Son unas arillas con dos colgantes. Y les vamos a colocar con las pajitas también, tal cual viene. Y así es un poquito más lo que va a tardar en descubrir qué es lo que hay. Así la dura un poquito más la sorpresa. Metemos todo el paquetito en la caja, procurando no arrugar mucho el papel blanco. Y así nos queda de bonito. No hace falta ni envolverle. Se le presentamos así. Así que si os ha gustado, me dais un like. Y compartís para que vean cómo presentar un regalito. Bueno, pues muchas gracias por verme. Adiós.